No, no, no voy a cantar, eh, si sigue... No, sí, no, sí, no lo va a cantar. Ya, cálmate. Mamá se quita la marita para... Ah, yo también. Malera con esto. Qué mal. A ver. Ya vente, porque ya va a empezar la función. Para todos ustedes Recién llegada de Madrid Embarco al querido puerto de Veracruz Elizabeth Andrade Interpretará para todos nosotros Chibiribiri popó Si lo de popó no me dio Bueno Una, dos Chibiribiri Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Chibiribiri 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 Ha 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 Chibiribiri ¡Bravo!